Qué envidia me da ver a muchas personas poner a sus madres en el Estado. Yo no lo puedo hacer. Lo único que más me duele es que esa mayoría de esas personas no valoran a su madre. Se pasan el año entero maltratándola. Se pasan el año entero sin darle nada. Inclusive, desde que llega el día de las madres, quieren darle que regalito, que mami te amo, donde se pasan el año entero maltratando. Señores, a la madre se debe querer día a día. Y para regalarle algo, tú no tienes que esperar de que ella cumpla años, que llegue el día de la madre. Pero a mí no me duele eso. Tú sabes qué es lo que más me duele. Que Dios le da barba al que no tiene que jajar. Porque la mayoría de esas personas que le hacen daño a su madre, tienen su madre. Y la mayoría de las personas como yo, que ama a su madre, en verdad, no la tienen. Y tú que la tienes, valórala, respétala, cuídala, cada minuto del tiempo que tú tengas. Porque cuando ella no esté, te va a hacer falta. Llévate del medio. Gracias. Gracias.